Vamos a charlar sobre la función de los jugadores en la mesa. A no ser que sea una aventura abierta, donde hay un mundo por explorar, es el jugador quien tiene que avanzar la historia. Al ser los protagonistas de la historia, los jugadores tienen que reaccionar a lo que dice el DM. Tienen que tomar iniciativas y poner las cosas en movimiento. Y acá viene mi primer consejo. Presten atención. Si no estás prestando atención a la mesa, generalmente pasan dos cosas. Hay que parar todo y explicarte, y se pierde la continuidad de la historia. Cada vez que alguien me pregunta qué pasó, o a mí me toca, o a quién le pego, muere un hada. Presten atención. Ya tenés algunas pistas del hospital abandonado que tienen que investigar. Tu personaje no está del todo convencido, pero vos sabés que ahí dentro la aventura continúa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Empujá la historia. Avanzala con tus amigos. El DM ocupa su tiempo libre creando toda esta historia, preparándose lo mejor que puede. Así que lo mejor que pueden hacer los jugadores es continuarla. Y ver qué hay escondido en ese hospital. Otra cosa importante es, no te vayas por las ramas. La mayoría de los jugos de rol son historias con límites bien marcados, dentro de los cuales tu personaje se puede mover libremente. Pero supongamos lo siguiente. Tu personaje no quiere ir al hospital abandonado que estuve investigando por los últimos tres meses. Y decide irse de vacaciones a México. Y olvidarse de todo. El DM no tiene por qué limitarte a esto, pero tampoco tiene por qué dirigirte tus vacaciones. En estos casos, lo que yo hago es pedirte la hoja de personaje y describir cómo tu personaje se va a México. Por eso, relacionate y comprometete con la historia. Vivi, la sos del protagonista. Lo más importante de todo es tener buena predisposición. Ten en cuenta que vas a estar sentado unas largas horas jugando rol con otras personas que probablemente sean tus amigos. Y acá entran en juego cosas tan elementales como la cortesía y el respeto. Si alguien se tiene que ir temprano, que avise con tiempo. Si un personaje quiere hacer algo realmente extraño, que lo... Hablalo con el DM. Si algún jugador no sabe algo y vos sí, explícaselo mientras el DM continúa con la historia. En definitiva, ayudar al bien común de la mesa es importante. Tenés que estar siempre listo. Si llegaste antes y realiste tu lista de hechizos, revisaste las notas de la sesión pasada y con eso ya estás listo para jugar, no solo el DM te lo agradecer, sino que los demás jugadores también. Pero si te olvidás la hoja de personaje, los dados o te empezás a distraer por algunas cosas, de a poco se va a ir perdiendo el objetivo de la juntada. Sí, es una reunión de amigos, pero se juntaron específicamente a jugar rol. Aprovechen y hagan lo posible para ver qué está pasando con esa historia. De todas maneras, se puede hacer un break en el medio o al final de la sesión se puede seguir hablando. Roleá. El DM está narrándoles el mundo sin parar un segundo durante toda la juntada, haciendo lo mejor que puede para crear esta historia de la nada, poniéndole la mejor onda y trayendo esta aventura a la vida. O eso esperamos todos. Si te interesa saber cuáles son las tareas, responsabilidades y trucos para hacer DM, subiste al canal que tenemos un montón de data para ayudarte. Vos como jugador podés rolear describiendo a tu personaje a medida que se mueve, peleando, o quizás usando un acento marcado. Dale a tu personaje algo interesante, algo único, que no sea solo números en la hoja. Como por ejemplo, que capaz tiene un amor inentendible por un equipo de fútbol y los lleva a todos lados. Terminan de jugar, se va cada uno para su casa. ¿Y todo termina acá? Yo recomiendo que hablen al respecto, que charlen entre ustedes y se hagan críticas. Los jugadores tienen la posibilidad de ver la historia desde un punto de vista que el DM no. Y esto ayuda a que noten cosas extrañas que se pueden mejorar. Y darle feedback al DM es muy importante. Por otro lado, vos no te cierres a las críticas que te pueden hacer tus amigos. Lo mejor que puede pasar es que tus amigos te remarquen algo que vos estás haciendo mal y te ayuden a mejorar. Vos pensá que al final de todo, el objetivo es contar zarpada historia. Hoy, la pregunta del día para ustedes es para purgar pecados. ¿Alguna vez fueron malos jugadores? Cuéntenos sus experiencias en los comentarios. Los vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle clic a la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!